hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí estamos otra vez en eeuu hemos dejado europa hemos terminado el hotel volvemos a eeuu vale veis que no tengo nada aquí delante he metido camiones los he pintado todos de mismo color y allí no sé si lo podéis ver aquí tengo unas pocas de cat casi todas porque creo que es así creo que son todas las que hay de cat vale aquí tengo la moto que seguro que la falta está siempre la dejo fuera porque va muy bien la neuson walker esa como se llame también la dejaré está si puedo excavar la voy a probar siempre lo hago con la cat la grande o con la de ruedas pero tengo ganas de probar esta y todo esto ya es jcb lo voy a poner aquí es que tenemos aquí la giratoria la pala el dumper pequeño la mini la retro y la telescópica vale quiero tener lo primero que tenemos que hacer puedes coger el trabajo que ya habíamos dicho que íbamos a hacer que era el observatorio de la chica que ya de las nuevas tecnologías o una cosa así no bueno vamos a verlo trabajos trabajos especiales estábamos con esta para acabar sólo nos quedaba está el observatorio y es la tecnologías innovadoras vale eso es este ponemos en alto que es lo que me gusta a mí que tenemos que hacer encuentro ya no sabemos tenemos que hablar con con la chica preparación tenemos que llevar una pala vale sí entonces llevaremos la cat hay la jcb probaremos a ver cómo va tierra compactar tierras mano sólo tenemos el cat estoy por comprar el boom mac está el boom a también está jam hay dos carros a vale una con cabina abierta y otro con cabina cerrada vale y el pequeño cuando tengo el cat que es lo que me gusta pero teníamos que probar estos para ver cuál va mejor si tienen retrovisores está en base que tiene sólo uno pero me parece que hay uno que tiene dos no sé si es ésta o esta una de estas dos tiene dos retrovisores como la pala cargadora jcb me ha encantado esa pala tengo que reconocer que quizás a partir de ahora sea mi pala favorita la mía bueno la que me gustaba era la cat estaba enamorada la cat pero ya lo de los dos retrovisores ayuda mucho a ver vale losas entrega de materiales hormigón y aquí me parece que poca excavación paredes de aquí es construcción más que nada vale todo esto ya es construcción que no hay nada de excavaciones sólo sólo lo que es supongo que a nivelar el terreno y quitar la capa superficial que no hay nada de escalar veo que no el patio a llanar vale ya tenemos esto si con la pala entrega de grava compacta hormigón ar vale no hay excavación entonces no podemos probar la la generator ya vamos a hacer una cosa a ver qué nos tocaba hacer con éste la excavación de sanja que no sanja es pequeño y no esta encuentro a llanar no hay excavación vale pues entonces seguimos con la chica acabaremos todos los trabajos ya habíamos dicho habíamos quedado con él aquí vamos a hacer este trabajo ahora alto en el acto ya lo habíamos puesto alto aceptamos contrato vale pues ya está ahora tenemos que ir a ver a la chica y hablar con ella así que tenemos que sacar el coche que le he dicho al mecánico como lo pinte de un color un poquito menos chillón porque aquel naranja estaba que pasaba por las calles la gente pensaba mira el fantasma en ese bueno vamos a sacar el coche sacamos el coche el deportivo que es el que usamos para ir a ver ahí está la bestia no he pintado azul aquí aquí en europa lo tengo granate aquí está azul a ver cómo queda vale queda chulo estaba pensando dejarlo un verde así en aston martin aston martin tiene una línea aston martin también pero bueno lo he dejado azul eh que tenemos que hacer para subirnos a este coche nos tenemos que quitar el casco y las orejeras este coche es para ir en plan arregladito así que vamos allá venga vamos a meternos dentro que ya sabéis que a mí me gusta meterme dentro tiene fps la puerta está allí vale vamos hace tanto tiempo que no lo cojo que ya ni me acuerdo cómo va esta puerta es criminal no se ve nada me la voy a meter esto del ratón que no pueda girar la cámara con el joystick lo que pasa es que ya la tengo fuera la cámara no la tengo puesta en este no sé si no me acuerdo si la he sacado este coche tenemos que ir ahora a ver estoy siguiendo el gps no sé no tengo que ir a la izquierda tengo que ir a la izquierda tengo que ir a la izquierda no me he dado cuenta si este es a la izquierda es que había otro veis había otro lado y eso que me temía como no lo veo no puedo girar cámara que 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 ya empezamos con el gps da por saco tío en serio ya me está este es el hotel que hicimos tío todavía está aquí todavía se aguanta el hotel el hotel de containers a ver a ver voy a aparcar voy a ir al mapa y voy a mirar dónde está y así no tengo que seguir las rayas porque de verdad si me asume no me conozco el mapa vale ya sé dónde está creo pues ya está lejos eh tendría que llevar máquinas eh vale para entrar a la autopista es que me ha hecho salir antes el cabrón eh bueno la autopista la autovía esta joder la madre que lo parió con tu polla este de verdad eh vamos a meternos dentro muy bien en la nieva hola hemos pisado el gordillo no sabéis que voy a hacer voy a ir por donde yo sé sería más rápido pasar por la autovía eh y me voy a hacer un poco el loco que pasó me gusta más ese que está delante eh no es el mismo coche está más chulo este miradlo bien este sí que ala le he dado esto sí que parece un Aston Martin no es el mismo coche es el mismo coche aquí se oye música tío y en Europa no será porque tengo muy bajo el volumen del juego bueno ahora tengo que tirar recto para allá es que no sé por qué me ha cambiado ah porque me he cambiado de carril vale ahora ha sido fallo mío entonces vale vale ahora lo entiendo me he cambiado de carril yo por eso me he ido por ahí veis vale ahora lo entiendo es que me he metido en otro carril y me ha cambiado vale si te cambias de carril pues te envía para otro lado ya me lo hizo mal ahora me ha acordado que hace eso este gps tengo que hacer una buena adelantada pero ahora tendré que ir a la izquierda tengo que colarme todos estos dos venga corre tú furgoneta venga esto no entiendo no entiendo que me está haciendo hacer no entiendo que me está haciendo ah porque esto no es que ahora tengo que tirar a la izquierda no entiendo nada en serio bueno va yo voy a seguir mi instinto yo creo que ya sé dónde está veis ya ha cambiado no este es el monstruo no es para mí ¿no? si es para mí vale es este este sigue el rojo el rojo tendría que haber cogido la autovía que es más rápido pero pero ya sabéis que yo también me tiró la autovía era la izquierda no aquel sino el otro bueno no pasa nada sobre la cámara está en rojo ahí está en verde digo en rojo con los semáforos en rojo tío que mala suerte me ha mirado un tuerto me ha mirado un tuerto tengo un accidente solo salir de casa hay señor voy a hacer una cosa voy a entrar en el mapa porque me está haciendo dar una vuelta muy tonta me está haciendo ir ahora a la a la izquierda cuando tirando recto no no voy a hacer otra cosa subí bueno no voy a seguir primero segundo tercero tercero a la derecha vale sepa que me está veis me está haciendo ir a la a la izquierda cuando puedo tirar recto es que ya lo he visto que hace esa kuwai y digo no porque tengo que ir al mismo sitio no no este es lo primero sí primero segundo tercero segundo tercero para arriba vale este es lo primero segundo también el tercero me dejará no si vale Si, en la mierda Se acaba de poner en rojo Ay, si, en rojo Ahora Otra vez Por aquí Y ahora Por aquí Y lo que te hace hacer La madre que lo paria De verdad Nunca he ido a esa zona Me parece No Ahora es todo recto Pasar por debajo del puente de la autovía Después cogeremos la autovía Y miraremos el camino bueno Ese será el que tendremos que usar nosotros Para llevar máquinas O vaciar camiones Y no pasar por el centro Ay, Dios Con el resfriado Wow Se han pegado, tío Los dos Vale, ahora es todo recto Este se va para arriba, ¿no? No Para la izquierda Vale Vale, aquí no viene nadie Vale, venga Tengo espacio para levantar Tengo espacio para levantar Si me va mejor Si me va mejor a la cantera En vez de la gravedad de la ciudad Es decir, al pueblo La cantera Que es el pueblo No, no, no Hostia, la cantera Está más lejos Está al otro lado Vale, voy a No, viene otro Voy a adelantar Pero No voy bien En serio A ver Lo que pasa es que me he colado la salida Bueno, voy bien Si es aquí sería Joder Pues anda que no voy a tener que ir lejos Joder, con la nena No he ido lejos a buscar Es que ha ido al punto más alto La puñetera Aquí, vale Póximo Cruce a la izquierda ¿Dónde está? Ah, vale, aquí A partir de aquí ya puedo hacer lo que me dé la gana Que por aquí no va a aparecer nadie Esta carretera ya es para mí solo Un poco más y me llevo la señal Ahí está Vale Venga, vamos a bajarnos Y vamos a hablar con la nena A ver qué quiere Sin correr Un plan de chulo Venga Un plan de chulo Un plan de chulo Un plan de chulo Para observar el cosmos Mi padre comenzó a investigar Las diferentes seres celestiales Y sus relaciones Hace muchos años Algunos de ellos Incluso había incluso Estupendo la tierra Y aquí Él siempre fue fascinado De los meteoritos Y él pasó Esta fascinación A mí Sabes Sabes Habíamos que teníamos Justo suficiente dinero Para un pequeño telescópio Y, infelizmente Su sueño de tener Su propio observatorio Faltó también Creo que hoy Sería muy orgulloso Que el proyecto de garaje Que se inició hace mucho Se sigue en una institución Ahora Lo único que faltaba Es la construcción De un observatorio ¿Puedes ayudarme A realizar este sueño? Entonces Todo eso Es por un capricho Por un capricho Tuyo de padre Bueno, vale Si tienes pasta Y me lo pagas Yo contento Vale Traeremos la JCB Que quiero probarla Y Supongo que El camión Vale Esto es Y aquí Habrá que hacer algo Hostia Se me ha puesto el casco Hay que sacar Toda esta tierra Marcada Esto no Se me ha que sacarlo Pues como que Si me deja Lo saco Hostia Me apetece cargar Cañones Tío Aquí me monto Con la giratoria Y lo cojo todo Lo estoy por hacerlo Si me vengo Con la pala Y me deja Hacerlo Me como todo esto Y si me lo como Vaya si me lo como Quizás lo haga Fuera de cámara Es decir Me lo coma Fuera de cámara Y esto ya Que es la obra Lo que está marcado Con la pala Pero todo esto Fuera de cámara Quizás Lo haga Si me deja Si me deja No me apetece hacerlo Es lo como Lo haría Subirme con Con la máquina Arriba Y cargar Hostia Pero es que Está chulo Ese montón Ahí tío Bueno Vámonos Nos vamos ahí Hasta con un gorrito Para no perder tiempo Ahora tenemos que ver el camino Que tenemos que coger Si porque no hemos ido Por el camino correcto Bueno Si es montarnos La autoría Y en el momento Que lleguemos Veis Es que vamos directos Tío Vamos directos Para entrar a esta autoría Es que no sé Si se puede entrar Directo Claro Yo giraba aquí Pero esto es otra Me parece La entrada De esta autoría No la veo No sé Si está por aquí Habrá que averiguarlo Venga va No sé si Desde afuera Paso Joder Si que se va rápido Para atrás Es que no se ve nada Es como un coche De verdad De estos deportivos Casi no ves nada Me parece Que no tengo instalada la cámara No no La quité Por eso me iban las máquinas Bien aquí Porque aquí No tenía la cámara Instalada Vale Ahora lo entiendo Por eso las máquinas Aquí en este perfil Me iban bien Porque aquí no instalé La cámara Ahora va acordado Solo tengo el botón Para entrar y salir Va a cambiar De perspectiva Si puedo adelantar A ver si puedo adelantar Que no venga nadie Hostia Vaya carretera Tío Viene todo Dios Es que es fin de semana Que se van Los domingueos A pasearse La carretera Está bacheada Joder Nos hemos quitado Una de encima Venga Venga otro Sí Ya empezamos Ahora Ahora por saco A ver Dónde está La seguida Está aquí Venga Tenemos que ir Por aquí A la izquierda Y después A la derecha No me estoy fijando Bueno Ni en el mapa Me estoy Estoy guiando Por mi instinto Bueno Esto ya no lo conozco Creo No viene nadie Y aquí A ver Que cogemos Esto es una salida Esto es una salida Joder Me he equivocado He metido en la salida Del puerto Por ahí A la cantera Joder Tiene que meter Este tonto Lava ahora 180 Esta es la salida Que tengo que coger Ahora Sí Es esta Vale Pero es que ¿Dónde está La puñetera Entrada? Es lo que No viene nadie No Vale Ahora Tenemos que ir Con la pala Voy a ir andando Con la pala No voy a llevar Canones Me está De tanto gira Coge la pala La JCD Que la quiero probar Que me encanta La CAD Soy de CAD Pero Hostia Esta JCD Me ha gustado Mucho Incluso parece Que se portan Mejor en las máquinas Estos De DLC Que en las máquinas Que venían Con el juego No Este no es un sitio Es un sitio Es este Aquí Las rayas Son para las máquinas Venga Nos vamos a llevar Ya La pala Hostia Que pena No quiero llevar La CAD No Vamos a probar La JCD Va Venga Y esto Por carretera Aunque tardemos No voy a cargar Un caño Por una pala Pirulos Y nos vamos Tenemos que salir Por esta Si Porque si no No me va bien No me ha girado La cámara Ahora A veces No me gira Cuando toco El volante Voy a meterme Dentro Hostia Lo que me gusta Es que marca Marc Y esta es verde Y ahora Para coger La autoría ¿Cuál será? ¿Cuál será Para coger La autoría? Hostia Es que no Ah Es esta ¿No? No 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 es esta Un coche 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 Me gusta Porque tiene Tantos retrovisores Esta máquina Tío Tiene huevos Retrovisores A ver Este es para ir al puerto Este cruce Es para ir al puerto Me voy a ir otra vez Para el puerto Ya verás Voy a salir Voy a mirarlo bien Porque esta es para el puerto Mira donde está la entrada Ahí veis Pero tengo que dar la vuelta No sé cómo hacerlo ¿Cómo lo hago, tío? ¿Qué tengo que hacer así? Es la solución Es la única solución Que hay Tienes que A ver si hay una entrada Por ahí Supongo que es por ahí Y después Hostia Pues no entiendo esto Tendré que Tendré que Pasearme con el coche Vale, va Tendré que pasearme Con el coche Sí, porque No hay salida directa Tienes que Hacer una curva Y con el camión No me va a ir bien Hacer eso Esto no Se tiene que ir Por la cuneta Además Esto es una vía rápida Esto no puede Circular Por vías rápidas Está prohibido Tío No quiero así Metad Hay que sacar Todo lo que pueda La máquina De la carretera No me nade Desde dentro Lo veremos mejor Si viene alguien Con Si tiene retrovisores Hasta Está debajo La siento Este toro Venga va Vamos a dejar que pase Se va Pero es que no tienen Inteligencia Esta gente O que no saben Adelantar Anda que tardan mucho Los de EuroTrack En adelantarte Está guay Está guay Porque veis Marca hasta los kilómetros Las revoluciones Está guay Está bien A ver Ya empiezan a meter Cosas chulas En el juego Pero claro Pagando Casi 10 euros Pero yo como he comprado El Season Pass Es decir Que todo lo que venga A partir de Todo lo que salga Este año Me lo llevo Lo tendré Incorporado Ya saldrá solo Tendré que Esperar Bueno No tendré que comprarlo Es decir Esperar a que salga Comprarlo Si no Ya directamente Se instala solo Así que En este juego Es que me parece Que es el primer Season Pass Que he comprado En mi vida Estaba pensando Incluso Comprar el de Farming Pero pensé Hostia Pero es que Para lo poco Que te da el Farming Solo compré Expansión En la expansión Por el mapa Y en el forest Aquel No me enseñanme Mapa forest Que venía Con la Volvo Las máquinas Volvos Que no era El Season Pass Era el mapa Por decirlo Con las máquinas Forestal Pero Pero En el Farming No En el Farming Paso de comprar A ver si Tienen los Intermitentes Dentro No No se ven Los Intermitentes No Ni siquiera Tienen Intermitentes Sí Pero no Tienen En el cuadro Y ahora está Está subidita Madre mía No está lejos En el observatorio No está lejos En el observatorio Voy a probar A ver si puedo Coger Aquel multículo Si lo puedo Si puedo Cogerlo Quizás me ponga Ahora Cuando pare De grabar Lleva La giratoria Con la teletransporte Simplemente Para cargar Camiones Para hacer mi cuenta Sabía yo Que se iba a cagar Sabía yo Que se iba a cagar La chiquitina Tenía una hoja clavada Tío Se la cae Que guay Eso Apareció de verdad Yo juré Ya que he visto Una hoja caer Ya lo miraré En el vídeo Pero parecía Que una hoja De estas Del entorno Pues sí Aquí no Quité yo Las partículas De entorno No sé Que da todo Tapaete Aquí Aquí hace frío No toca el sol Venga Para arriba Me cuesta más Tengo coches Sí, sí Tengo coches Tengo una buena cola De coches Se esperen También me hacen esperar A mí cuando voy Por el centro Ahora se data 30 kilómetros Por hora Por su culpa Ahora sí Y hará algo De llano 24 Su máxima No me he pasado No, hostia Qué vista más chula Tío Qué vista más chula Esto es para parar Sin mirar A ver Me la voy a pegar Vale Ya estamos llegando Aquí ya me pueden adelantar Si quieren Te voy a poner A la izquierda Las máquinas Tienes que hacer esto Porque mucha gente Ven que es una máquina Se ponen a adelantar Aunque tengas El intermitente puesto ¿Sabes? Por eso es mejor Siempre pisar raya Cuando vas a girar A la izquierda Para que sepan Los que vienen por detrás Que tú te vas Ahí a la izquierda Porque si no Te la pegan Hostia Aquí hay mucho tráfico Aquí hay mucho tráfico Tío No sé si es que No tengo chajada Realmente alto El tráfico O qué Pero Voy a verlo En En Europa Lo tengo En bajo Me parece El tráfico Peatón es alto Pero lo que es El tráfico Lo tengo bajo Me jodas Tío Ya ha pasado un día Solo subí la máquina A ver qué hora es Si son las ocho Tío Los nueve menos cuarto Joder Este juego tendría que dar un poco más de tiempo O por ejemplo Escoger La velocidad del tiempo Es que No me dan ni tiempo de subir una máquina en un día Es ridículo Las horas como pasan en este juego Incluso me gustaría ponerlo en tiempo real Vale Hemos llegado Ahora voy a hacer Voy a examinar si puedo coger esta tierra No sé si me va a dejar Si me deja Me deja cogerlo Pero es que yo tengo que coger de aquí De la zona marcada De aquí ¿No? ¿No? Bueno va La voy a dejar preparada Hostia, pero por qué hace eso la cámara cuando giras ¿Por qué se pega esos destellos? Va Vamos a parar el intermitente Porque aún está encendido Los pirulos Nos bajamos Le vamos a decir al mecánico que nos venga a buscar Porque venimos Nos venga con la máquina No tenemos nada para bajar Así que Mapa Esto es una gasolinera ¿Por qué tengo que ir a la cerradía? ¿Por qué me ha pedido a la cerradía? No quiero ir a ningún lado Joder No Joder El puerto aquí A ver Joder ¿Cómo se quita esto, tío? ¿Cómo se quitaba? Bueno, es igual Va Mapa Hay una manera No quiero el marcador Si se podía quitar Ahora Vale Ahora tenemos que subir Si tuviéramos una bañera Tractor y bañera Lo haríamos con una bañera Porque sale más a cuenta Pero es que No hay bañeras Pero lo que vamos a hacer Pero lo que vamos a hacer es ya dormir Tío, que es muy tarde Que son las Nueve y cuarto ¿Nueve y cuarto? Más tarde No, que coño Las nueve y cuarenta y cuatro Ya decía yo Vale, va Vamos a tomarnos el café Bueno Infusión De noche Café Mola Reynolds Vale Ahora vamos a sacar el camión Empresa Trota Como siempre voy a coger el cat Que es lo que me gusta Pero vamos a probar este A ver Este vuelca Este vuelca, tío Bueno, este me pegó un susto Que flipé Creo que me voy a quedar con el de siempre Pero es que Quiero ver este A ver como ha quedado Sacar Entrar Lo he pintado todo de este color Bueno, los cats Es más clarete el color ¿Lo veis? Más claro Le deja el color original a los cats Pero Todos los camiones Los tengo pintados de este color Cogido Kenworth Si es Kenworth Está bien Es muy buen camión Y voy a mirar Si encuentro una entrada Es que no tengo que hacer Esas influencias Tío Si encuentro una buena entrada Para ir a la autovía Porque es que me hace girar Y no entiendo el motivo A ver Tiene que haber un sitio Para poder entrar a la autovía Voy a entrar por esta entrada A ver si es aquí No, porque aquí me hace ir Para No, esta no es Hostia Tiene que haber una forma De ir a la autovía No puede ser No puede ser que sea esto Girar aquí De esa manera Tío Ay, que me la meto De tanto miedo Para los lados No puede ser Tío Es ridículo esto Esto tengo que hacer Aquí Así Esto Me parece que está prohibido ¿No? Es que ni siquiera Me gira el cañón Tengo que averiguar Por dónde Se puede pasar ¡Hala! Ahí, amigo Que no se puede No se puede Bueno, ahora ya estamos En la autovía Ese cañón me gusta Porque se le ve También los retrovisores ¿Veis? Al retrovisor De izquierda Se le ve Lo que no tiene Mucha potencia Llenar Llenar Zona con tierra Ah, tengo que coger La tierra Y llenar Aquello Llenar No allanar Llenar Con toda la tierra Aquella Que hay en el bulto ¿No? Llenar Zona con tierra No me hace falta El cañón No me hace falta El cañón Me cago en el cañón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me hace falta El cañón Porque es Simplemente Es coger la tierra Y pasarla Al otro lado Este es más lento Que el cañón Pero es el que me va mejor También me gusta Ya poder sacar Por ejemplo El GPS Bueno Esto no sé El contador Mira aún Pero lo que es el GPS A veces molesta Te distrae Por decir una manera Puede ponerlo Y quitarlo Cuando te dé la gana He estado mirando Vídeos del 15 Porque tenía curiosidad Yo no me acordaba Como era lo de las barras Y todo eso Tengo que confesar Que me gustaba más el 15 Lo que era la barra de arriba Y vaya a buscar Las máquinas Era directo Es decir Tú cogías Te ponías encima Del camión O lo que fuera La barra El vehículo Sale a la lista Aquí al lado Tú lo cogías Y no tengas que ir a ningún menú A ver si este es muy lento Este caña Lo que era De los trabajos También era más pequeño No ocupaba la pantalla Yo creo que estaba Incluso mejor hecho El 15 La dinámica del 15 Lógicamente Está mejor hecho este Tanto en gráficos Como Bueno Iba a decir Jugabilidad Pero No, bueno Está bien El juego Después de haber Le he quitado El fallo este De la cámara Que me daba problemas Que no me dejaba jugar Ahora el juego Parece más decente Pero el problema Es que ya No tengo cámara No puedo girar Con el joystick La cámara Hasta aquí Tengo que mirar El tráfico Creo que no tengo alto Si no No voy a poder Moverme de sitio Bueno Si este también Marca kilómetros por hora Vale Sallanar No llenar No llenar Llenar No llenar Llenar Vamos a dejar Vamos a dejar el camino Y lo vamos a mirar Bien Porque me parece Que me estoy equivocando Creo que tengo que coger Todo ese bulto de ahí Me he dado cuenta Cuando ya estaba Medio camino Yo creo que lo que tengo Que hacer Es llenar Todo esto De tierra Vale 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 Coge la tierra De allí Y traerla aquí Vale Y después Pasar La para Por encima Venga Para que quede bien Vamos a probarla A ver si marca Y si no marca Es porque es al revés Por eso digo yo Que sí que hay montón Aquí de tierra Sí Es eso Vale Entonces voy a hacer una cosa Voy a hacer una rampa Entraré Y lo haré desde arriba Iré aplanando Es llenar No allanar Yo pensaba que era Quitar tierra Bueno A ver si me sale Lo que quiero hacer Casi no traía nada No sé si puedo bajar Por aquí Casi no traía nada Tío No me da cuenta Si lo había cargado Se me cae la tierra Me quedo atascado Va Lo voy a hacer bien Lo voy a hacer desde abajo Que ya hacer desde arriba Subir Aplanar Pero no Ya la aplanaremos después Va Si no No vamos a hacer nada Venga Es que tiene una pala pequeña Con esto Con el CAD El DUSA No puedo usarlo Tiene una pala bogeada Tanto en Europa Como en Estados Unidos Ya lo he probado Lo he tenido que guardar Antes de empezar Lo he probado Y En la pala Al suelo La pala así Se queda Se queda A subida No me deja Poner la plana Para cargar Vamos a mirar Desde fuera Está chulo Está chulo Este todo Tiene un tonillo normal De unos 18 20 toneladas A ver si Si pone la No JCB No pone Las toneladas En plan Yo que se 21 Bueno Las giratorias Quizás Pero las palas No Creo que No hay muchas máquinas Que te pongan La referencia De kilos En palas La giratoria Suelen ponerlo 340 Pues 34 toneladas 220 Pues 22 Bueno Si 220 Si Pero esto Debe ser Una 18 Si Una 18 20 Creo que Ni llega A 20 Es que Estoy pensando Que aunque no sea De joystick Esta máquina Lo voy a hacer Con joystick Me va Mucho mejor Y es más rápido Joder Que clavada Te ha ido Ahí Pensaba Que no iba No iba A clavar No iba No iba ¡Suscríbete al canal! No he traído el cañón para nada Bueno, tengo que ir a buscar grava Ya, pero es que tengo que bajar ahora Vaya parida Ahora tengo que bajar con el cañón Creo que voy a coger el kart Este ya lo dejaré aquí, por si acaso Creo que también se puede coger este del lado Voy a intentar subirla No, todavía no Vamos a hacer más Vamos a hacer hasta el 90% Después pasaré la pala Va de coña Esta puedo poner la pala como me dé la gana ¿Veis? Incluso la kart A vaciarme la sube No me deja hacer esto Inclinarla Aquí abajo ¿Vale? La kart me hace inclinarla más o menos aquí Pero esta, como es un DLC Supongo que va de lujo Por eso debe ir bien Porque es un DLC Y es después de... Vamos a una máquina que está hecha después de... ¡Hostia! Después de que saliera el juego Bueno, mucho después Y todos aquellos errores O problemillas que podían tener Las que ya salían con el juego Pues con esta lo han podido arreglar Que tampoco cuesta mucho arreglar Los problemas de las otras Pero bueno La Dusan es la que no sé Si es que es un problema de ellos Que está bogeada O no sé Pero una cosa que te pasa en un perfil Pero en los dos Que no pueda bajar la pala No sé No... Yo creo que... Que es un problema de juego Yo esa máquina la usé En el puerto de... De aquí de Estados Unidos Dusan La usé Haciendo el puerto deportivo Y me fue muy bien cargando lagartos Es la única que me llega Para cargar los lagartos La cat y la casa no llega Creo que querían probar la giratoria La JCD Llenar No a llenar Es que esto de llenar Me ha venido de sorpresa Porque nunca lo habíamos hecho en este juego Así que tendría que subir a planar un poco Porque estoy echando mucho en el mismo sitio A ver si puedo hacer un poco de rampa A ver si puedo hacer un poco de rampa A ver si puedo hacer un poco de rampa Pues sabes como diría Bien cargar el camión Tirando montones Y después subir y aplanarlo ¡Hala! Esta sí que me deja hacer esto Pasar la pala plana Al revés Me parece que me he bajado en algún punto Ah, ahora el 37 Sí, pero creo que hay un sitio Que me ha bajado Es que lo voy a tirar aquí Que parece que hay un agujero Se me queda cogido el toro ¿Qué pasa? Que no se mueve ¡Hala! He perdido un tanto por ciento ¡Hala! Si se hace lo con el camion Ya que lo he traído Voy a hacer una cosa Creo que le pido una buena Que se le vea bien Ahora aquí Vale Así, así Vale Vale Ya tengo la imagen Venga Seguimos con el trabajo Voy a meterlo dentro un rato También está ya bien Por ejemplo Que te diesen la opción Joder Tengo que haber bajado más Te dicen la opción De girar la cámara Cuando giras la dirección Es decir Por ejemplo En el neurotrack Está que tú haces así Y la cámara sigue La pala Vale Tú vas girando Tanto en el coche Como en la máquina Tú en la cámara Siga La posición de la pala O bueno A donde vas Por decir una manera Vale Porque ahora estoy girando A la derecha Y no veo lo que tengo A la derecha En cambio Si la cámara Sigue la dirección A donde estás girando Va mejor Veis Ahora giraré A la izquierda Y hasta que no se centre No sabe dónde estoy Eso también Lo tendría que mirar De hacer Y quien quiera Pues lo pone Y quien no quiera Pues lo deja así Y ya está Pero yo lo pondría Para cuando giras No tener que Por ejemplo Antes con el joystick Giraba Cuando iba bien Porque no iba muy bien Porque podía ver Lo que había a cada lado Pero Ahora tengo que hacerlo Con el ratón Y tengo que soltar Los mandos También si lo hace En el mismo juego Ya te gira la cabeza De una manera A la vista Pues estaría bien Que lo hicieran Es que me parece Hostia Me parece haberlo visto Eso A ver Hostia Es verdad Cámara Movimiento de la cabeza En primera persona Sí Por encima del hombro Esto es para sacar La cabeza afuera Dinámica de la cámara La cámara una baja Interesante Permite un mayor control A ver Vamos a probarlo A ver si es esto A ver No Esto no es No se Voy a probar A ver A ver Qué es Si puedo Averiguar Qué es No 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 Gira la cámara Se queda centrada Vamos a salir A ver Ah Vale Ya me acuerdo Lo quité yo Porque miraba mucho Lo giraba solo En la cámara ¿Veis? Vale Vale No Esto no lo quiero Ni alto vino No 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 Lo quité yo Esto Si No lo me acordaba Alto Por encima del hombro Dinámica No No Esto no lo quiero Ya me molesta Aquí Quieres sola Cámara invertir Sensibilidad Siempre No Mantener Contornos De la cámara Mando No A ver Específico Cómo se puede Activar Espera Yo lo tenía Siempre ¿No? Mantener Activar A ver Yo lo tenía Siempre Vamos a mirar Los de dentro No Pero es que Sigue igual Tío Vamos a probar Este A ver Que hace Dentro Me parece Que no Aquí dentro No me va a hacer Nada Es afuera Yo la voy a poner Vale Tienes que apretar Para girar La cámara ¿Veis? Ahora No gira Y ahora gira Es decir Tienes que apretar El ratón El botón derecho Para girar No sé Si me va a gustar Esto A ver Voy a probarlo Claro Claro que Si no me acuerdo Estaré agilado Que no gira Vale No Creo que me gustaba más Como lo tenía Estaba acostumbrado También Vale Activa Activa Desactivar Mantener Siempre El ratón Siempre Era así Vale Si ahora me acordaba Vale No No gira No gira la cámara Dentro del toro Esto es para Poder mover el ratón Simplemente Es decir Tocar el ratón Y se mueve la cámara En cambio De la otra manera Tienes que apretar el botón Y de la otra manera Gira de una manera Muy bestia Hace lo que le da la gana A la cámara Así que lo voy a dejar Como lo tenía Que ya me gustaba He traído El camión Para nada Esto con la dusal Y no hubiese tardado Nada No lo sé No lo sé Si tu JSD Ahora está Pensando Estoy jugando Con joysticks Y no sé Si JCB JCB Bueno Lo que hemos señalado Es que claro En catalán Lo hace Es diferente No sé Si quiere También para Joysticks Hostia No me he fijado En esta marca Si las palas También pueden salir Con joysticks Yo diría que sí Aunque esta No lo tenga Yo diría que Dentro de poco Subiremos Que si no Después para empujar Será una mierda Habrá demasiado tierra Esto también había que aplanarla Vamos a sacarla Creo que voy a coger De ahí que mira más rápido Estoy encarado Que también es un gastón Que tengo tierra aquí Ahora Ahora es hasta más lejos He tenido que haberlo hecho Al principio Estaba más cerca De lo que con este Suelo exagera Así Y ya está La transforma Tengo que girar La máquina Entera Y ya está Y ya está se me ha quedado el ratón ahí todo en medio la voy a subir y voy a ascender ah 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 vale aquí parece que ya está no veo mucho no veo muy bien voy a acercar la cámara porque es que no veo muy bien me extiende como quiero, veo que extienda nada 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 o nada Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 Vamos... ¿Veis? Es una piedra... Otro que me quiere... Ya está... Voy a salir... Les gusta... Es una piedra... ¿Veis? 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 Vale... Me voy con el camión... Me voy con el camión... Y ahora... Y ahora cuando deje de jugar... Bueno... Cuando pare de grabar... ¿Veis? ¿Veis? A veces no me va... A veces no me va... A veces no me va... Venga... Yo entro... Está mirando por el retrovisor... A ver si lo veo... ¿Dónde está? Si está pegado a mí... Si... Está pegado a mí... Bueno... Pues es... He salido yo primero... Entra yo primero... Antes de que llegara... Ahora sí que corre el cabrón... He quitado... Tenía un 1% de zona muerta... Yo ya le decía... Aquí hay algo de zona muerta... Si se había un 1%... Lo he dejado al 0... Y ahora me va de lujo... Incluso demasiado finito... ¿Podría adelantar con el camión? Uy... No me arriesgo... Sabes que a mí me gusta jugar... En plan realista... A ver si tengo que cumplir... Un poquito las normas de tráfico... Corriendo... No pasa nada... Corriendo, eh... Esto es bonito... Borracho, tío... Es todo americano... Uff... Le gusta mucho, mucho, mucho... El whisky, eh... Esto es... El coche... De... De chica joven, eh... Un Yaris de esos, ¿no? Vale... La... La... Bueno, la salida... Para ir a la nave... Pero... ¿Dónde leches está la entrada? Vale... Bueno... Aguanta... Miren, nadie... Es que bien va este camión, tío. Me parece que el cal no se le ve los retrovisores. ¿Cuánto pilla? Esto pilla 90 como mucho. Esta es la entrada que casi me la... Bueno, es que me la he comido con el deportivo medio 40. No, ya la habéis visto, supongo. Hostia, qué hora es, tío. Es muy tarde ya. Siempre plego tarde. No puede ser esto, tío. Ya sé que hay que trabajar para ganarte el pan, pero... Joder, tantas horas, tío. Son las 2 de la madrugada, macho. Ande, voy tan tarde. Ande, voy tan tarde. Tengo que subir el compactador. Voy a sacar... Si el... Si el otro Kenworth. No, el Mac. Para la góndola es el Mac. El Kenworth es para... Para... Para la de esto, la cama plana. Para llevar materiales que tiene la grúa. No viene nadie, ¿no? A ver. Es igual. Qué frena. Si venía uno, no. Es una luz. Vale. Tengo esta puerta abierta. Ya tengo expresamente ahí el Windowser. Para que no se... No se cierre. Este lo vamos a dejar aquí en la entrada. Vamos a sacar el cabezón. No. 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 Ahora. Venga. Ahí. Vale. Va. Hostia. Voy a parar las luces. Ahora sí. Nos vamos a dormir. Al sofá de la nave. Tengo que buscar una pensión por allí, eh. Hostia. Va más cerca. ¿Dónde estará la pensión más cercana? Vale. Pues lo dejo aquí. Pues gracias por estar aquí. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!